Tanta brutalidad Tanta brutalidad Como fiera en la ciudad Tanta desigualdad Como fiera en la ciudad Cántale a la vida Luchemos por la paz Canta tu identidad Si miro el que dirán Gracias vida Gracias vieja Que boriquen Patria mía Entre el viento el mal Y el sol Agua y pana Que nos visiten El tambor Inspiración de este vieja Tierra de valientes Yo soy un boricua Hasta la muerte Mi isla tan bella Antillana Puertorriqueña En la contra caribeña Abrazos Cuba Viva la revolución Múa Empiezo de lucha En Sinatra y Lady En el manito Indicana No hay represión Jamás Cesará mi lucha Por la igualdad social Polimán Deja De macanial Tanta brutalidad Como fiera en la ciudad Tanta desigualdad Como fiera en la ciudad Cántala la vida Luchemos por la pasa Canta tu identidad Sin miedo al que dirán Y dice tanta brutalidad Como fiera en la ciudad Tanta desigualdad Como fiera en la ciudad Cántala la vida Luchemos por la pasa Canta tu identidad Sin miedo al que dirán Desde mi tierra Cultura mar y arena Orgullosa de mi bandera Te canto vieques Mi isla Nera Desde mi tierra Cultura mar y arena Orgullosa de mi bandera Te canto vieques Mi isla Nera Soy viequense Guerrera Caribeña Campesina La lluvia Te refresca Y te mima Para enjugar tu llanto Te canta La golondrina Árgoles Te dan su fruto Mango Guayaba China Mandarina Que pena Que el invasor Tu belleza Contamina Fuera siempre La marina Oye vieque Vamos pa'lante Camina Vieque Preciosa isla nena Mi ceci doncella Eres tan bella Como el cielo El mar y la arena Preciosa isla nena Mi ceci doncella Eres tan bella Como el cielo El mar y la arena Tanta brutalidad Como fiel en la ciudad Tanta desigualdad Como fiel en la ciudad Cántala la vida Luchemos por la pasa Canta tu identidad Sin miedo al que dirán Y dice tanta brutalidad Como fiel en la ciudad Tanta desigualdad Como fiel en la ciudad Cántala la vida Luchemos por la pasa Canta tu identidad Sin miedo al que dirán Desde mi tierra Cultura mar y arena Orgullosa de mi bandera Te canto vieques Mi isla nena Desde mi tierra Cultura mar y arena Orgullosa de mi bandera Te canto vieques Mi isla nena Aplausos de mi bandera